Buenas toku fanáticos, soy Naoko y a petición de mi compañero Necrom de Shentoku Yidai y como no, The Wolf, estoy aquí para hablar hoy de la nueva serie que combina Super Sentai, Escolares y Idols. Y es que hace una semana, más o menos, Tebasagi anunció una colaboración con Toei y la agencia Yonis, agencia que lleva grupos como y otros muchos más, como Arashi, Cartoon y muchos más, para los que estén metidos en el G-Pop, sabrán qué empresa es. Los protagonistas de este drama será el grupo Bishounen, perteneciente a la subdivisión Yonis Jr., esa subdivisión que recién están empezando o tienen que debutar. Sin duda, esta serie va a sacar a esa fangir que llevo dentro, no lo voy a poder evitar. Así que, primero vamos a ver el tráiler que han sacado hace así unos días y después seguiré hablando de la trama. Pues vamos allá. Han dicho Gorenja, ahora veremos por qué. Se ve como muy futurista. Vale, ahí se ven los chicos. Wow. Sí, sí, se ve muy futurista. Y ahí se ve como un monstruo o algo así. Vale, me pensaba que era un poco más largo el tráiler. Bueno, no está nada mal. Lo veo muy rollo futurista. Yo creo que simplemente rollo futurista, así, esa estética y tal, se lo han sacado más que nada para el tráiler. Yo creo que en realidad no va a ser tan futurista, por lo menos el decorado. Yo creo que vas a ser más estilo escolar que otra cosa. Pero bueno, se ve un poco el ritmo. ¿Será el opening? No sé, yo tengo ganas de escuchar el opening porque viniendo de esta empresa yo creo que será algo bueno. Bueno, el tráiler en sí no está mal. Enseñan un poquito los trajes y obviamente a los idols, que es algo que en este caso pues interesa un poquito. La trama de la serie va a tratar sobre una escuela, prestigiosa, donde el director esconde los problemas de la escuela para mantener una buena imagen. Pero se da cuenta de la existencia de unos demonios llamados Majin. Será esa silueta que hemos visto en el tráiler seguramente. Lo veo bastante grande, pero bueno... Bueno, a lo mejor tiene un meca. ¿Quién sabe? Entonces esos Majins se alimentan de las emociones negativas de los alumnos. Entonces el director decide usar esos demonios para hacer realidad las ambiciones que ha estado trabajando durante estos últimos 10 años. Sin embargo, un grupo de alumnos liderados por Tasei Manaka, un joven que tiene una conexión con Kimetsu Sentai Gorenger. El cual se ha confirmado que formará su propio Sentai para enfrentarse a este mal. O sea, los estudiantes van a formar su propio equipo, su propio Sentai para luchar con esos Majin. Y por lo que se ve en la imagen promocional ya que sacaron hace unos días, ya se ve aquí a Gorenger. Y se ha confirmado que luchará con los chicos por el tema de la conexión que tiene, por lo visto, creo que con el líder o con todos. Eso no me quedó muy claro. La verdad, es un detalle muy curioso el que tengan una conexión con Gorenger. Es algo curioso, podríamos decirlo. Y ahora vamos a ver otra imagen promocional que ha salido hace unos días. Donde se ven mejor a los actores, los trajes y los colores de los protagonistas. Aquí vemos la imagen promocional. Tenemos el nombre de los protagonistas junto con sus trajes. Y los colores representativos. Y un detalle que me llamó mucho la atención nada más ver la imagen. Y es que oficialmente tenemos un miembro masculino de color rosa. Se han visto Sentai donde ha habido, digamos, un personaje masculino de rosa. Se vio en Gokaiger y en Tokiiger. Pero digamos que eran poderes. No era una forma base, por así decirlo. Aquí nos están dando un miembro ya de forma base, es de color rosa. Creo que es un punto importante. A mi parecer me llama la atención de que de forma base sea un hombre rosa. También decir que los miembros de la banda Bishounen se representaban por colores. Han respetado sus colores, salvo el silver, que en la banda es el color naranja. El rojo, que en la banda es el color amarillo. Y el amarillo, que en la banda es el color rojo. Lo han girado. Esto de los colores en las bandas idols es muy popular y muchos grupos lo tienen. Y es simplemente para cuando vayas al concierto y tal. Y lleves ese color, es como que te gusta ese miembro. Pero está bastante bien y me parece curioso que hayan respetado, aunque sea a la mitad. Pero han respetado sus colores. Y por lo que se ve transformados se van a llamar Akahiro, Aohiro, Kihiro, Midojiro, Momohiro y Jinjiro. Bueno, no es que tengan un nombre así muy complicado, está interesante. El diseño de los trajes, sabiendo que tenían una conexión con Goranger, la verdad es que me esperaba unos trajes con alguna inspiración más fuerte en E60. No veo un estilo así de Goranger, pero bueno, supongo que a lo mejor vienen del futuro o algo así. Porque es que tienen un aire muy futurista. Los trajes me recuerdan a estos que he puesto aquí. Que el casco sería el casco del héroe local Jabai, de la serie 2 Janger. La verdad, tiene muy parecidos los cascos. Que si os fijáis en la anterior imagen, los cascos cambian por completo. Según que miembro sea, tiene un dibujo el casco. Pero en sí la base del casco es el mismo. Después, la parte, como bien me dijo Wolf, la parte de los hombros le recordaba a Ryu Commander de la serie Q-Ranger. Aunque la parte del cuello y el corte del traje, a mí por lo menos, me recuerda a K-Ranger y a Gokaiger. O sea, a mí en la parte así del cuello y tal, me recuerda mucho a ellos. Lo voy a poner otra vez. Y como veis, la parte de arriba del traje, efectivamente, se parece mucho a K-Ranger. A lo mejor será ese leve toque de inspiración. Puede ser. Pero no está mal. O sea... Bueno, es curioso porque son todos azules prácticamente. No sé. Tal vez elegir otro tono o otro color más neutro. Porque es que, por ejemplo, el silver, porque los demás tienen la base de dentro del traje. Lo que sería la chaqueta es azul. Pero la base de dentro del traje tienen su respectivo color. Pero silver, silver tiene la parte de la camisa blanca y el pantalón del mismo color que la chaqueta. Que la chaqueta es el azul de todos. Pero bueno, tal vez hubieran elegido a lo mejor un tono gris, no tan azul. Pero no está mal. A lo mejor es por la temática futurista que van a sacar, tal vez. Pero el tema de los cascos, que sean todos iguales y que cambie así el dibujo por dentro, lo veo muy interesante. Lo veo muy interesante. Y el tema de las corbatitas para afirmar y reconfirmar de que son escolares. No está mal, no está mal. Yo creo que va a ser una buena serie. Parece un poco, ¿cómo decirlo? Un poco parodia. Un poco extraña el tema de que sean idols. De que, digamos, luchen junto a K-Ranger. No sé. Suena un poco raro. El tráiler es demasiado futurista. Me esperaba algo mucho más escolar y más normalito de dorama. Pero creo que será una buena serie. Por lo menos nos va a entretener. También decir que, por ejemplo, en el guión han trabajado Yuya Takahashi. Que hizo Kamen Rider Excite y Kamen Rider Zero One. No está mal. O sea, a mí me gustó mucho Zero One. O sea, que yo creo que nos puede dar un buen guión. Y también está producida por Hideaki Tetsukada. Productor de Kamen Rider Double. Gracias. Y Kamen Rider Force. Y también está Takahito Omori. Productor de Kamen Rider Hibiki de On Ikiba. O sea... Sin duda va a ser una serie muy curiosa. Con una buena producción. Y una trama familiar. Ya que el tema escolar es muy recurrente. Tanto en animes, series, doramas. Entonces... Yo creo que encajará. Será familiar y va a ser bastante fácil que a la gente le guste. Encima también, la emisión será a partir del 31 de julio. Todos los sábados a las 11. Un horario muy interesante. Porque es justo después de acabar el Super Hero Time. Así que tendrá una audiencia asegurada. Después de haber visto Pretty Cure, Super Sentai y Kamen Rider. Te ponen esta. Y obvio que te quedas. Es obvio que te vas a quedar. Así que por lo menos audiencia va a tener. Por si, no sé, nos gusta y tienen que sacar una segunda temporada. Oye. Yo ya pienso en futuras temporadas. ¿Por qué no? Espero que algún fansub lo llegue a subtitular. Si no, desde aquí, Necrom, te quiero decir que ya sabes. Guiño, guiño. Porque si no hay nadie que lo subtitule. Tendremos que empezar a trabajar tú y yo. Yo si quieres te ayudo. Y yo necesito ver eso. Yo necesito verlo. Y yo creo que habrá muchos fans que lo necesitarán ver. Así que dejadme en los comentarios. ¿Qué opináis de esta serie? ¿Os gusta esta temática? ¿Los trajes? Comentad. Quiero saber qué opináis. Y dejad un buen like. Para que me anime a hacer más vídeos. Porque soy bastante timidilla. Y me suele costar hacer vídeos yo solita. Cinewolf. Pero bueno. Yo lo intento. Suscribíos. Para ver más vídeos como este. Y otros muchos que se nos vienen. Y otros muchos que se nos vienen. Porque estamos en Toku Freaker. En el especial 55 aniversario de Ultraman. Y se nos vienen muchas cositas. Nos vemos. Adiós. Y mientras tanto. En los estudios de Toku Freaker. Sé que a la gente no le ha gustado la idea de un Super Sentai con I-Dos. Pero ¿sabes qué? Que le peten. Pero ¿aún no sale el hotel? Da igual. Yo lo bailo. Hey Toku Fanáticos. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad que por aquí tenéis las redes sociales. Si te gusta el contenido suscríbete. Y no te olvides. De dejar tu buen like. Y no te olvides.